Con el fin de lograr un mejor desempeño laboral y un sentido de pertenencia, la gerencia de esta sociedad, estimulando a quienes se esmeran por prestar un mejor servicio a la comunidad, celebraron los cumpleaños del primer semestre. Me siento muy feliz en la empresa Aguatel Norte porque la doctora María Eugenia se maneja muy bien con nosotros y no pasa oportunidades de hacernos sentir bien. Con sorpresas, dulces, helados y demás, la piñata se disfrutó de principio a fin. Me parecen muy buenas las integraciones, es primera vez que trabajo en una empresa y me parecen, son motivos que motivan más a la gente para estar en una empresa. Al estilo de las familias más unidas, empleados, obreros, contratistas, se integraron con el ambiente lleno de alegría y con fraternidad. La gerente de Aguatel Norte nos está celebrando en el primer semestre del cumpleaños de todos los trabajadores que cumplimos años y es como darle el agradecimiento a ella y también a la administración municipal en cabeza del alcalde que gracias a ellos nosotros tenemos esas integraciones que son agradables para los trabajadores y estimulan para que cada día seamos mejor y prestamos un servicio mejor.